pero día 10 de diciembre lunes 11 de diciembre día 11 así que vamos a despertar a huyano ayer el elfo fly es una travesura de llevarse la puerta del ratoncito pere a otra zona de la casa en el vídeo que se publique hoy pero vamos a ver dónde está hoy el elfo fly por cierto hay que decorar la puerta de la vida buenos días gonoa ya le enseñó a los guaceteros vuestra puerta me dice que le ha encantado la puerta no hay que despertarse a ver el fo fly bueno que te lo vi intentando despertar a estos dos vale y ahora y ahora salimos del cuarto mira lo que ha hecho el elfo fly mira lo que ha hecho el fo fly se ha puesto unas piernas largas para poder para poder llevar el carrito no que te parecía me ha costado el bebé remont ya mira y el guacetero y lo que me tocó ah y eso es lo de el ratón pere a ver tus dientes no ha enseñado guau qué hueco he quedado ahí pues nada guacetero es una travesura del día a día del elfo fly del día a día del elfo fly para poder jugar con el carrito se ha puesto unas piernas el elfo guacetero pero oye en la temporada 1 sale fly ahí sí el vídeo que hace el último día el vídeo aquí os dejamos el 5 de ahí lo dejamos no el 25 de diciembre sí de la temporada pasada porque fly lleva desde aquí hasta aquí el carrito exacto colgado no están con piernas el fo fly vamos le decimos a los guaceteros que se suscriban al canal que le den a la campanita adiós a like suscribirse compartirlo adiós adiós guacetero que pasen un buen día adiós 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 adiós